Durante estas fiestas de sembrina, algunos supermercados registran un aumento en sus ventas, principalmente en productos alimenticios, por lo que según algunos promotores y encargados de área, sobrepasaron la meta en un 5%, ya que en comparación del año pasado, no alcanzaron ni siquiera el 50% de lo estimado. Por otra parte, con lo que respecta a la venta de los productos del mar, que durante gran parte del año se mantienen bajos en compra, para estas fechas, más del 10% del gran total de su producción fue aprovechada por los consumidores, por lo que el filete de pescado, los camarones y el bacalao son los productos que más consumieron los benitojuarenses. Por último, la carne de res también ha tenido una buena respuesta por parte de los clientes en algunos supermercados, por lo que las ventas han aumentado. Esto a pesar de que subieron los precios de algunos productos alimenticios. En la cámara, Jonathan Díaz, para Notivision, Linda Wall. Gracias por ver el video.